Me resulta increíble la noticia que escuché Busquiera que el rumor no sea un adiós ¿Qué piensas marcharte? Que alguien me robó tu amor Y en tus ojos se anticipa mi dolor Púntamelo todo, no me ocultes lo que sientes Tú, antes de marcharte dime amor Dime cómo he de vivir sin tu cariño Cómo se lo explico el corazón Cómo he de vivir sin tu cariño Cómo es que no olvidarte a tu amor Si junto a Dios mi mundo me terminó No voy a robarte, no te quiero convencer Es un sueño que jamás se realizó No puedo culparte por los sueños que porqué Más que amigos, por razón yo quise ser No quiero saber el precio de lo que he perdido Dime cómo he de vivir sin tu cariño Cómo se lo explico el corazón Cómo se lo explico el corazón Cómo he de vivir sin tu cariño Cómo es que no olvidarte a tu amor Cómo es que no olvidarte a tu amor Quiero saber el precio de lo que he perdido Si ya todo terminó Dime cómo deber vivir sin tu cariño Cómo se lo explico el corazón Cómo deber vivir sin tu cariño Cómo es que se olvida un gran amor Si congo adiós mi mundo terminó Sin tu cariño Cómo se lo explico el corazón Cómo deber vivir sin tu cariño Cómo deber vivir sin tu cariño Cómo deber vivir sin tu cariño Cómo deber vivir sin tu cariño